... Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias a los medios una vez más... ...por acompañarnos en estas rondas de visitas que, bueno, como ya viene siendo habitual... ...pues estamos haciendo el alcalde y yo por todas las obras municipales... ...en este caso, pues nos encontramos hoy en el Colorado... ...concretamente en el campo de fútbol del Colorado... ...donde, bueno, pues se están instalando un techo para las gradas... ...esto es una propuesta que salió en presupuestos participativos... ...en concreto, el presupuesto de adjudicación ha sido de 47.100 euros... ...y bueno, lo está ejecutando, pues una empresa de la localidad... ...y básicamente, pues como digo, consiste en techar las gradas... ...porque una era una petición de los padres y madres... ...que vinieran a traer a los niños y niñas al campo de fútbol... ...y en ese sentido, bueno, pues para resguardarse pues del agua, del sol, etcétera ¿no? ...nosotros ya hemos hecho varias inversiones en esta zona... ...entendiendo de la importancia del deporte en Conil... ...en este caso en la zona del campo... ...hace unos años se cambió también todo lo que es el césped... ...este año en concreto se ha asfaltado un trozo de aquí... ...del frente del campo de fútbol hasta llegar a las puertas... ...porque bueno, supone también un problema... ...estaba muchas veces en mal estado a la hora de que los padres pudiesen acceder... ...a atraer a los niños y niñas y en ese sentido, bueno... ...pues la necesidad de seguir invirtiendo... ...y de seguir haciendo cosas que redunden en la calidad de vida... ...de nuestros vecinos y vecinas en definitiva... ...y bueno, yo por mi parte nada más, le voy a pasar la palabra a nuestro alcalde... ...muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, unas obras como son las gradas... ...de toda esta zona de aquí, del campo de fútbol del Colorado... ...una petición de los padres que salió en presupuestos participativos... ...y vamos mejorando lo que son nuestras instalaciones... ...como bien ha dicho la concejala de urbanismo... ...aquí se han hecho ya diferentes obras... ...y en concreto esta tenemos que decir... ...que viene a través del programa DIPO INVER... ...de la Diputación de Cádiz... ...y se le ha adjudicado a una empresa de aquí de la localidad... ...en concreto a Ernesto Moreno, no recuerdo ahora el nombre... ...y Sovías es el nombre de la empresa... ...y por lo tanto como decimos siempre ¿no?... ...las inversiones generan empleo, generan actividad... ...y mejoran pues en este caso las instalaciones deportivas... ...vamos a seguir invirtiendo en esta zona del Colorado... ...tal y como venimos haciendo... ...y el próximo proyecto que tenemos ya en cartera... ...y que tiene financiación y que está ahí pues va a ser... ...el futuro recinto ferial del Colorado... ...que va a ir en toda esta zona, en todo este margen... ...izquierdo del campo de fútbol ¿no?... ...por lo tanto vamos a seguir invirtiendo, mejorando... ...para que bueno los vecinos del campo pues tengan también... ...los servicios adecuados y puedan bueno... ...en este caso venir a hacer deporte... ...y todas las instalaciones que hay aquí... ...como los colegios, institutos, el multiuso, etcétera... ...pues bueno pues den el mayor servicio posible. ...y ya敖 Palí, Greta Hupperle... ...ya敦 da Panha... ...y aquí con ... ...y aquí en luna선 ... ...y aquí ... ...y aquí... ...y aquí, tú, ¿verdad, ventajas? ...y a top?" ...Peque a otros, ¿verdad? Dove nos, mejoras eso... ...y también.